¿Qué tal mascotas? ¿Cómo están? Yo acá, haciendo la linda como siempre Claro, sí o no Todo chévere, todo bacán Sí o no Acá, haciendo la linda como debe ser Sí o no Me extrañaron y yo sé que sí, ¿verdad? Miren, claro Todo chévere, todo bacán Todo pajita, todo pulenta Como debe ser, sí o no Claro, P mascotas Un saludo Etapa 590 para Omar Salvatierra Un saludo Para Kael Escobar Un saludo para Adriano Un saludo para Erasmo Alcamedina Otro saludo para Octavio Palomino Cuaros, otro saludo para Chiquio Charly Lava García Lava Polos, ¿verdad? Un saludo tan pequeñito para Axel Martínez Para Omar Salvatierra Ya que no saben dónde estoy Y con quién estoy A ver, adivinen Adivinen A ver, adivinen Adivinen Estoy, ¿saben con quién? Mientras sigo avanzando Ahora se los presento Estoy con mi causa, Josimar El rey de la salsa Hola, hola, hola Un saludo para toda la gente linda Que siga 590 Así que saludos para todos ustedes ¿Cómo están? ¿Todo bien? Claro, P ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber ustedes, mascotas? Yo acá estoy con mi causa Josimar El rey de la salsa En todo el Perú Ya tú sabes Claro, P Si a la justa, si a la justa, ¿qué? Si con la justa escuchan guay, no nada Si o no, mascotas O miento Acá, P Mi causa de Josimar Les trae nuevas primicias Así que ya saben Muy pronto, muy pronto Van a saber cosas nuevas Conmigo Y con 520 Ya tú sabes Salta por dicho lo que hay Nos vemos 520 No, faltan más 30 500 No 520 Más 30 550 Más 40 590 La Rope Mascotas Y algo más Se bañan Saludos Chao Y huídate